¿Qué pasa con los adultos presentes? A quien esté conveniente a la policía de infancia y adolescencia, pero en ningún caso como mayores debemos, digamos, tolerar y sobre todo aplaudir que unos menores de edad vayan a resolver sus diferencias por las vías de golpes, por las vías de maltrato. O sea, aquí estamos dando un mal mensaje no solo a los niños que están en ese evento en el momento, sino a los menores más que están ahí presenciando el hecho y sobre todo los adultos que no hacemos ningún tipo de intervención con el fin de prevenir que los menores se agredan. Los adultos, en primer lugar, si no habían presencia de los representantes legales, el deber ser era intervenir y separar a los menores, obviamente, y llamar a los representantes legales, cada uno de ellos, y sentarlos a resolver las situaciones de las diferencias por vías del diálogo. No, digamos, hacerles un ruedo y aplaudir el hecho de estar discutiendo o estar arreglando los problemas a golpes. La verdad que es lamentable, vuelvo y repito, y esto no debía estar pasando menos en una comunidad tan concurrida como es Playitas, donde es una, digamos, un lugar habitacional que más de 700 familias. Entonces, yo creo que el llamado es a no tolerar este tipo de situaciones e intervenir porque nuestros niños y niñas adolescentes, así no son nuestros hijos, todo ciudadano mayor de edad está en su deber ciudadano de recurrir y proteger a los menores de edad. Gracias.